Muy bien, nos vinimos en esta mañana a la Biblioteca Popular Luz y Fuerza, donde hoy hay muchos movimientos. Bueno, quiero que me cuenten un poquito de las instituciones que los visitan en el día de hoy. Bueno, y en el marco de qué proyecto es. Hola, buenos días a todos. Sí, hoy nos visita el Jardín 911 y el primer grado de la Escuela 27. Ellos están con un proyecto en las instituciones con el tema de bibliotecas, como formar una biblioteca, que ya lo empezamos el año pasado. El año pasado ya fuimos a visitar el Jardín 911 y armamos la biblioteca. Y ahí comenzó toda esta historia. Y aparte, justo coincidió que hoy es el día de las bibliotecas populares. Entonces, bueno, se dio este encuentro. Bueno, los chicos vienen a preguntar e investigar y lo que más quiere uno de la biblioteca es fomentar la lectura, la imaginación. Y eso es lo que hace la Biblioteca Popular y que llegue a todos. Sonia, vemos también la curiosidad de ellos por los libros grandes, por los libros tal vez un poquito más antiguos. Vemos que todavía se despierta esa curiosidad de los niños. Seguro, seguro. La cuestión es fomentarla y que ellos imaginen y traten de pensar en que en el atrás también, que hay gente que usó esos libros atrás y que no es una cosa nueva. El libro es de toda la vida, la palabra escrita es importante y fomenta la imaginación y el chico crea. Exacto. Bueno, Sonia, vemos también que tenemos entonces el jardincito en este caso. Vamos a tener también la Escuela 27. Esto es solo en el día de hoy. Van a abrir más instituciones. Se hace solamente, digo, una vez al año. Porque, digo, sería bueno, ¿no?, traer las otras. Pero bueno, no sé, depende del proyecto y si es solo por el festejo de las bibliotecas. Bueno, ya te digo, esto comenzó el año pasado con el Jardín 911 y esto quedó al año que viene, vamos a visitarlo y justamente Valentina, la bibliotecaría, va a ir a visitarlos este año a ver cómo tienen su biblioteca. Eso por el jardín. La Escuela 27 es la primera vez, así que está bueno, somos vecinos, están cerquita, así que lo que más queremos es que vengan y que concurra la biblioteca y que se conozca. Nosotros invitamos a todos los jardines y a todas las escuelas a que vengan a visitarnos en el tiempo que quieran. Esto se dio justo que hoy es una semana de bibliotecas. Entre el Día de la Bibliotecaria, las Bibliotecas Populares, el Día del Estudiante, bueno, todo se da. Y por otro lado también tenemos con el Jardín Maternal, un proyecto que también empezamos el año pasado, el Jardín Maternal, que no me sale el número, el nuevo, que lo empezamos con Luciana Santacroche, la directora, que también tenemos que continuarlo este año. Nosotros le llevamos libritos que se adaptan a sus edades. Así que están invitados todo el año. Cuando quieran, vienen, nos consultan, podemos venir a visitarlos y acá estamos. O si tenemos que ir a las instituciones, nosotros vamos. Eso es interesante porque además también saber que está la biblioteca y que la tienen que usar, que hay muchos servicios, porque cada vez no se va... va teniendo más servicios. Digo, tiene servicios de fotocopia, servicios de computadora. Es decir, siempre ofrecemos el servicio de fotocopiadora, que es más económico por ahí. Y más si ahora la Escuela 27 viene, tan cerquita, por ahí las maestras pueden dejar los trabajos acá. Y que, bueno, lo que más queremos es continuar con la biblioteca. Y, bueno, siempre la parte económica es la difícil, pero se logra, siempre se logra. Y este año también con la feria del libro que tuvimos, que estuvo muy buena, de la municipalidad que organizaron, la gente nos manda muchos libros, muchos libros usados. Que por ahí nosotros ya no tenemos más espacio, entonces los vamos guardando, los vamos distribuyendo en otras bibliotecas. Y este año vendimos libros a bajo costo. Y eso estuvo genial. Es impresionante la gente cómo compró el libro y cómo lee. Ahí me estoy dando cuenta que todavía les gusta. Y todas las edades. Y muchos adolescentes. Así que está muy bueno. Así que el año que viene, que dice que se va a hacer, estamos juntando libros que están en buenos estados y los vamos a también promover. Es una forma de promover. Y también abajo en el sindicato, en la parte del sindicato, en la biblioteca popular, pero en la parte del sindicato, dejamos una caja con libros usados y la gente viene, revisa, si le interesa algo se lo lleva. Está bueno. Todo es para promover la lectura. La verdad que nos encanta, nos encanta cómo está la biblioteca y nos encanta esta idea de ustedes también de promover la lectura y de abarcar todas las edades. Porque hablaste de maternal hasta los adultos. Todas las edades. Están todos invitados y cada vez hay más socios. Estamos contentos. Estamos contentos. Muy bien, Soña. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por estar.